... ... ... O sea, porque no es que estamos en contra de la minería ni nada, sino estamos en contra, o sea, de la contaminación y el tema, o sea, de la escasez del agua. Yo hoy he estado hablando con él y me dice que ellos creen en la oferta de trabajo que todos sabemos que es una mentira. Es una promesa que no es real. Los pueblos mineros son los pueblos más pobres y más endeudados. Entonces, es un tema, o sea, que hay que manejarlo muy, muy bien. Y bueno, y si se hizo una ley, no sé por qué, o sea, en este momento la quieren modificar. Y exactamente porque es lo que te da la vida. El agua, o sea, es lo que te da la vida. O sea, acá en esta zona, o sea, es lo que más se ocupa porque para lo que es la producción, o sea, se necesita. Y, por ejemplo, tenemos, o sea, acá San Rafael, el mayor productor, o sea, de ciruela, de secado. Y si tenemos un problema, o sea, con la contaminación del agua, en el tema, o sea, de las exportaciones, te lo van a cerrar porque no te van a dejar saciar la mercadería afuera. Tienen que haber algunos intereses, o sea, cuando lo quieren modificar. Estamos pidiendo la no modificación de la ley 7722. Y como podrán ver, esto es una fiesta. Somos totalmente pacíficos y hemos pedido esto de todas las formas humanamente posibles y pacíficos. Y bueno, no queremos que mañana se apruebe la modificación porque en realidad es una derogación de la ley. Sí, pero también hay mucho de política. Hay mucho de política. Se han estado discutiendo, tirando la papa caliente hasta que estratégicamente se han puesto todos de acuerdo. Desde que el lunes Anabel Fernández Agasti hizo la conferencia de prensa, ya acordaron aprobar el proyecto. Van a votar a favor de la modificación. Y tenemos dos legisladores sanrafalinos que cuando eran concejales estaban en contra de la modificación. Son Lucas Quesada, senador, y María José Sanz, diputada. Y van a votar a favor de la modificación. Yo hoy he estado hablando con él y me dice que ellos creen en la oferta de trabajo que todos sabemos que es una mentira. Es una promesa que no es real. Los pueblos mineros son los pueblos más pobres y más endeudados. ¡Gracias!